Efectivamente, como SUNDER estamos súper contentos de poder compartir junto a la Municipalidad de Santiago, así como también lo hacemos con muchas otras municipalidades, nuestro programa de revitalización de barrio e infraestructura patrimonial emblemática, el PRVPE. Este programa nos permite intervenir justamente en territorios que son considerados patrimoniales, que son considerados parte de la historia del territorio. Bueno, esto tiene una significación muy importante porque hoy día podemos intervenir fachada, como lo que señalaba recién la alcaldesa, pero también nos permite intervenir en infraestructura que es patrimonial y eso enlaza con la estrategia de recuperación de espacios públicos que estamos llevando adelante como gobierno. Por lo tanto, esta acción, esta iniciativa de la Municipalidad de Santiago, esta iniciativa encabezada por los equipos del PRVPE y por el equipo que lidera la alcaldesa Herací Hassler, está súper conectada y súper en línea con lo que tiene que ver con recuperar el espacio público para las comunidades, porque si no recuperamos los espacios públicos, es la incivilidad, es la delincuencia, es la droga, son otros efectos negativos los que se toman las calles y eso es lo que queremos evitar. Gracias.